Dime niña Si de embargo te quiero, te lo ruego por favor da tres golpes en el pecho Si acaso tu necesitas de mi Oh mi niña significa que me quieres Y yo seré para siempre feliz Cuando estemos juntos los dos te contaré el amor que yo siempre soñé Como yo te imaginaba por las noches y mañanas A todas horas sintiendo deseos de amar Te lo ruego por favor da tres golpes en el pecho Si acaso tu necesitas de mi Oh mi niña significa que me quieres Y yo seré para siempre feliz Como yo te imaginaba por las noches y mañanas A todas horas sintiendo deseos de amar Te lo ruego por favor da tres golpes en el pecho Si acaso tu necesitas de mi Oh mi niña significa que me quieres Y yo seré para siempre feliz Te lo ruego por favor da tres golpes en el pecho Te lo ruego por favor da tres golpes en el pecho